Hola, somos Rocío y Vanessa del blog Inatrenditao y hoy os vamos a hablar de las tendencias de primavera-verano de este año 2015. Para hablaros de las tendencias de primavera-verano 2015 vamos a empezar a analizar la revista Woman. Una de las tendencias que trae esta revista para esta temporada son el estilo oriental. En este estilo oriental lo que viene son, sobre todo, vestidos muy sensuales, muy ceñidos y también lo que es el estampado floral, sobre todo en colores rojo, blanco y negro. Es sobre todo lo que tenemos. Y luego ya el estilo oriental también en complementos como, por ejemplo, pendientes, collares o incluso abanicos para llevarlo en las manos. Otra de las tendencias que viene pisando fuerte es el Sporty Chic, que lo hemos visto prácticamente en todas las revistas y en la él, por ejemplo, se centra un montón. Tiene varias páginas con el Sporty Chic, nos muestra varios tipos de sneakers, varios colores que se pueden llevar también con unos jeans, pero destaca que se vuelve a llevar la Varsity Jacket, que es la béisbolera. Es un tipo de chaqueta muy deportiva. También cualquier look con sudadera, incluso con unos salones. Los looks con salones y sudadera lo estamos viendo mucho. Y combinando varias prendas deportivas, pero incluso todo el look deportivo. Y además también en Marie Claire, que es una revista básica para nosotras que nos encanta, también nos muestra un look deportivo con zapatillas blancas, que se están viendo en muchísimos blogs. Tanto las sneakers de colores que os hemos comentado, como las deportivas tenis blancas. Vale, volviendo a la revista Woman, otra de las tendencias que veremos en la calle, bueno, la no hemos podido ver en pasarela, pero lo veremos en la calle, es el estampado, bueno, el estampado del estilo hippie, de los años, volviendo a los años 60 y volviendo a los años 70. Sobre todo lo que caracteriza a este estilo, sobre todo, es los flecos y luego también estampados muy psicodélicos llenos de colores. Por ejemplo, colores muy chillones, como los verdes, los rosas, los amarillos, los azules, bueno, ya sabéis cómo es el estilo hippie, todo mezclando estampados, mezclando muchos colores y mezclando pues varios tipos de prendas, que es lo que marca sobre todo este tipo de estilo. En Marie Claire también vemos el estilo hippie y se centra en el tie-dye, que es el estampado este como desteñido. Lo muestra tanto en abrigos, como pantalones, como vestidos, en todo tipo de prendas. Y además Marie Claire nos enseña una página con ocho tendencias de esta temporada, como el tejido de ante, que en realidad lo vemos más para invierno, pero es un tejido que si lo llevas suelto es también muy válido para primavera. Además las faldas largas, como el estilo hippie también, se combinan con estampados más étnicos y unos tejidos así muy ligeros, muy hippie también. Y otras tendencias que destaca Marie Claire es el Sporty Chic otra vez y la falda midi, que es un básico que os comentamos también en el vídeo de básicos de rebajas y además es un básico que sirve para todas las temporadas y lo destaca mucho Marie Claire en varios colores e incluso estampados. La última de las tendencias de las que os vamos a hablar a través de la revista Woman es una tendencia que ya vimos en los años 40, que es la de los candados. Ahora está muy de moda coger los candados y esto de las parejas van a los puentes y lo ponen, pero bueno, ahora se lleva en la moda y sobre todo lo que lo podemos ver es en los complementos, sobre todo en bolsos de color dorado, colores así muy vivos, muy intensos y que tengan un candado sobre todo muy grande que se pueda ver. Y esto lo vamos a poder ver en las calles. Bueno, como podéis ver, os hemos comentado varias tendencias. Si alguna os gusta, nos podéis dejar un comentario de cuál es la tendencia que vais a seguir este año y le dais me gusta al vídeo y nos seguís a la balduza y no a trendita. Hasta la semana que viene. El color negro es una tendencia que nunca pasa, siempre es una cosa buena tener un bolso de color negro bueno y luego otra de las tendencias...